bienvenidos amigos invisibles de acá de allá y del más allá sean bienvenidos a nuestro sexto vídeo sobre el proyecto unity coin y su proyecto colateral su proyecto hermano y nation hoy vamos a hablar acerca de cómo se está llevando a cabo la inyección de dinero y qué efectos ha traído y cuál es el problema que eso produce porque como el sistema capitalista todo el tiempo aumenta y aumenta más y más y más la producción de bienes y servicios eso indica que para poder comprar todos esos bienes y todos esos servicios tiene que haber más dinero tiene que haber más deuda entonces la pregunta es cómo se inserta esa deuda cómo se inserta esa nueva masa monetaria dentro del capital y del circulante que ya hay en el mercado esa es la pregunta de hoy el isha excelente si en el pasado lo que pasa verá que simplemente como el sistema estaba en un proceso de crecimiento de expansión había cada vez más empresas más viviendas se estaba desarrollando más el mundo la interconexión global y el comercio global iba expandiéndose entonces pues el sistema naturalmente pues a través de que todo el mundo se iba endeudando iba ingresando dinero no era necesario intervenir pero lo que está pasando últimamente en estos últimos 20 años es que ya el sistema financiero mundial no está creciendo a la misma tasa que está que estaba creciendo antes es decir está creciendo ahorita cada vez cada vez menos muy poco por eso podemos ver que el PIB de los países antes podíamos hablar de un PIB del 8 o 10 por ciento o sea de un PIB de dos dígitos era también un crecimiento impresionante no hoy en día el PIB crece cada vez menos un PIB del 2-3 por ciento el PIB recordemos es el producto interno bruto y es relativo a la suma de todas las transacciones de compra y venta que se realiza dentro de un país es decir un PIB de cero es un PIB en el cual no ha aumentado la cantidad de transacciones y eso se considera como algo negativo porque la economía no está creciendo si la economía no está creciendo es porque la gente no se está endeudando no hay más dinero y entonces por lo tanto como el sistema de producción de bienes y servicios requiere la inyección continua de dinero entonces eso significa que ese país va a quebrar porque no hay posibilidades de pago porque no hay dinero bueno lo que está pasando desde hace 20 años para acá es que el crecimiento cada vez es menor entonces como el crecimiento cada vez es menor esto ha obligado a que los bancos centrales de todos los países han tenido que salir a rescatar al sistema financiero mundial que han hecho lo que han hecho es que los bancos centrales han estado comprando acciones en la bolsa de valores o le han dado algunas facilidades a los bancos para que tengan y puedan dar crédito y sean cada vez rentables cada vez más rentables sólo podemos ver por lo menos en lo que es la expansión la compra de acciones en la bolsa de valores los bancos centrales lo llaman facilidades cuantitativas también lo llaman la expansión de la hoja de balance del banco central pero eso es simplemente que están comprando acciones de empresas en la bolsa de valores y lo otro que hacen es dar inclusive no solamente esas de interés muy bajas es decir mientras los bancos cobran una tasa de interés del 5 o 4 por ciento los bancos centrales a los bancos les dan dinero a unas tasas muy bajas inclusive tenemos tasas de interés negativas si por lo menos el euribor que la tasa de interés en europa le están dando los bancos dinero con tasa de interés negativa del menos 0,4 por ciento es decir yo te presto 100 y tú me devuelves lo 26 si exactamente la tasa de interés negativa indica lo desesperado que están los bancos centrales por mantener el sistema funcionando porque una tasa 0 es digamos algo que o sea que alguien me preste mi dinero y que no me cobre intereses bueno eso es casi que un regalo pero cuando estamos hablando de una tasa de interés negativa ya es algo totalmente ilógico porque efectivamente yo pido prestado 100 y el día de mañana debo 96 y el día del pasado mañana no es 96 sino 92 y tres días después ya debo 88 entonces que al final tú dices bueno sabe que no te voy a pagar nunca porque al final si no te pago y sigue pasando el tiempo te voy a deber cero así que no te pago y que paga eso bueno eso al final lo tienen que pagar pues los que los pagan todos como se dice mientras los bancos daban ganancias las ganancias eran privadas de los dueños de los bancos privados y cuando los bancos quiebran como lo hemos visto en todos los países generalmente ha quebrado uno que otro banco y cuando el banco quiebra el que sale a pagar es el tesoro nacional el estado es decir nosotros los ciudadanos que somos los que pagamos los impuestos somos los que pagamos al final es eso entonces quién es el que está pagando esa tasa de interés negativa bueno le estamos pagando nosotros los ciudadanos endeudándonos y entonces ahora podemos entender cómo es que los países están cada vez más endeudados porque japón es un país tan endeudado país tan productivo es un país tan endeudado bueno ahora sí lo podemos entender un país que no uno puede decir bueno es que en japón este ellos tienen muchos hijos y por eso no 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 un país bastante estable muy estable de hecho es tan estable que ya no les queda otra ellos han tenido que trabajar con todo esto de las tasas de interés negativa con que el banco central japonés esté comprando y comprando cada rato bonos y acciones de las empresas para poder mantener el sistema vivo porque ya son muy estables ya la gente lo que tiene también es uno o dos hijos inclusive la población en japón va ha ido disminuyendo cada vez nacen nacen menos 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 niños algo es algo similar pasa incluso en europa en francia y en españa y entonces la pregunta es que se puede hacer en ese caso porque recordemos por ejemplo que en algún momento en la biblia incluso se dice que las deudas cada tanto tiempo cada 7 años y cada 50 años las deudas eran saldadas se arrancaba de cero otra vez se puede arrancar de cero otra vez sí sí bueno eso sería está dentro de las opciones pero la opción imposible a la opción que no que no va no se va a hacer porque qué pasa lo que está pasando acá es que los ricos sean los verdaderamente ricos se están haciendo cada vez más y más ricos debido a esto porque es como que lideran dinero gratis a los ricos y a los ciudadanos que somos el común a los ciudadanos no nos dan nada es a los súper ricos que les están dando los bancos centrales dinero entonces por eso nosotros vemos que ahora el 1% tiene más del 40% de la riqueza total del planeta y el 90% de los ciudadanos apenas tenemos el 20% de la riqueza del planeta entonces y ahí está el problema de que estamos haciendo y enriqueciendo un pequeño grupo de la población de la sociedad entretenimiento de una gran mayoría que eso al final se va a traducir indefectiblemente en inflación entonces este problema del beneficio de esa pequeña oligarquía hace de que ellos y por el principio de pareto terminen siendo los dueños de prácticamente todo y nosotros los ciudadanos terminamos siendo esclavos para pagar esta deuda bueno la opción que comentaba amigo óscar de agarrar y resetear el sistema es precisamente lo que se ha hecho durante porque este problema no es nuevo son problemas de ahorita desde la edad industrial o del siglo 20 o del siglo 21 no 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 este es un problema milenario porque esto es un problema que forma parte del sistema de producción de bienes y servicios si hay producción de bienes y servicios requiere el ingreso continuo de dinero y deuda y deuda entonces que se hacía en históricamente era lo que tú referenciabas históricamente pues cuando mandaban los reyes cada cierto tiempo se hacía un corte y se decía bueno cada 50 años hacemos borrón y cuenta nueva todas las deudas llegaban otra vez a cero y entonces el sistema se reiniciaba entonces de esa manera los ciudadanos no quedaban esclavizados al banquero el rey mantenía su poder y volvía otra vez a comenzar el banquero otra vez a prestar y entonces la gente le pagaba y tal 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 y sin cada 50 años borrón y cuentan bueno el reinicio del sistema claro hoy en día aunque es una opción ese día no se va a hacer porque porque hoy en día los que mandan no son los reyes hoy en día los que mandan son los banqueros eso viene a partir de la revolución francesa en la época de la revolución francesa que se estaban haciendo todos estos cambios y quitar al rey pues aprovecharon los banqueros de eliminar a su competencia que era la nobleza e implementaron un sistema muy bueno que fue agarrar y bueno no importa eliminan eliminamos a nuestra competencia que son los nobles la sangre real y todo eso y nosotros vamos a asumir el poder en esta nueva sociedad pero lo vamos a asumir de una forma muy inteligente no de forma directa sino de forma indirecta porque ahora se va a escoger a un presidente y ese presidente lo vamos a financiar nosotros la banca porque el presidente tiene que hacer campaña y para hacer campaña necesita financiamiento necesita dinero y los que tienen el poder de creación de dinero son los banqueros entonces efectivamente como han dicho los banqueros pues los dueños ahora del sistema de la sociedad somos nosotros porque si nosotros controlamos el dinero pues no me importa quien haga las leyes no me importa quien sea el presidente porque yo controlo el dinero y a través del dinero lo controlo todo eso dijo el banquero Rochelle no me importa quien sea el rey no me importa un país que tengas x leyes ni me importa quienes hagan esas leyes siempre y cuando yo sea quien hago el dinero y por eso mismo jefferson en eeuu advirtió lo contrario que la creación de dinero no podía quedar en manos privadas porque eso era muy peligroso para la nación y contra los ciudadanos correcto es decir esta observación ni siquiera tampoco es algo así que bueno es que le hicimos nosotros acá porque de repente nos iluminamos no no esto es una observación que se ha hecho a lo largo de la historia por gente muy brillante gente muy inteligente han llegado a la misma conclusión porque una conclusión obvia y como lo dice el mismo también michael hudson el problema que tenemos hoy en día en el siglo 21 es resolver un problema que no se solucionó tampoco en el siglo en el siglo 19 en el siglo 19 se separó a lo que es la iglesia del estado en el siglo 21 ahora tenemos otra lucha que la separación de el sistema de creación y control del dinero del estado eso tiene que ser separado porque efectivamente nosotros tenemos de los ciudadanos tenemos que pagar impuestos tenemos que mantener el estado por todas las cosas que nosotros disfrutamos dentro de la sociedad cosas compartidas como las vías la iluminación etcétera la policía los bomberos etcétera todo eso tenemos que pagarlo por eso hay que pagar impuestos lo que hay que hacer es que el gobierno no debe tener y no debe de imponernos una moneda porque la imposición de la moneda es la imposición del problema la imposición de una oligarquía que va a adueñarse de la sociedad en detrimento de todos los demás y lo podemos ver el asunto también de por qué pasan las guerras porque en el siglo 21 todavía hay guerras bueno porque los banqueros y eso está muy bien documentados en la historia los dos banqueros son de los principales que se enriquecen con las guerras pues ellos financian ambos bandos de las guerras les venden armas y las armas son son costosísimas las armas no solamente mueren también una industria la industria militar y a la gente que anda también en esto de la guerra pues ellos también obtienen favores y negocios hay ascensos con la guerra sino la industria armamenticia una industria súper súper costosa para dar un ejemplo un avión un avión militar cuesta 100 millones de dólares o sea cuántas casas podríamos construir con 100 millones de dólares o sea con un solo avión con un solo avión militar podríamos construir miles de casas miles de casas y buenas casas no estamos hablando de casas malas buenas casas miles de casas con un solo avión y ni hablar de un misil el misil más barato son 100 mil dólares eso no es ni siquiera lo que se ganan cinco trabajadores en el primer mundo no se ganan 100 mil dólares en un año y eso es un solo coético uno solo y estos lanzan en una guerra lanzan miles miles o sea la cantidad de dinero que se va ahí y eso por qué bueno pero por qué se gasta tanto dinero uno cuando analiza los presupuestos los países por qué se gasta tanto dinero bueno porque a los bancos les interesa ellos ganan mucho tanto financiando la guerra como después financiando la construcción de lo destruido la reconstrucción sí correcto sí y es un algo que es totalmente maligno porque los los que salen ahí beneficiados son esta minoría la banca y los perjudicados son somos la naturaleza y los ciudadanos destruir algo que funcionaba simplemente para construir otro y que se hagan una ganancia monetaria es o sea lo que es la la perfidia la maldad absoluta y bueno ya esté con eso terminamos el programa del día de hoy y continuamos con cuál es la solución bueno si eso lo que está pasando cómo lo vamos a solucionar qué vamos a hacer entonces si la raíz del mal está en la deuda y en la generación del dinero la pregunta para el próximo vídeo será qué podemos hacer los ciudadanos cómo podemos participar y controlar la emisión de dinero la emisión de deuda y la creación de moneda y el monopolio de una sola moneda por parte de un estado y de un sistema bancario en detrimento de nosotros muchísimas gracias por su atención si les gustó por favor regálenos un like compártanlo en sus redes sociales y estén pendientes de nuestro próximo vídeo sobre este proyecto y un chico y su proyecto colateral y nation muchas gracias por favor compártanlo porque en la unión está la fuerza que todos sepamos lo que está pasando es lo que nos puede llevar a una verdadera solución a una vida en sociedad con amor con felicidad de bienestar para todos